Hemos estado monitoreando la movilidad en el espacio público, que quiere decir movilidad en el espacio público, que las personas salgan de su casa y se movilicen ya sea en auto, en transporte público o caminando, en la calle, en las plazas públicas, en puntos de reunión que pudieran todavía permanecer abiertos, incluso en casa de familiares o amigos, con sólo movilizarse, desplazarse y encontrarse con otras personas, pueden contribuir a la transmisión. Y finalmente, ¿cuál es lo que no queremos que ocurra? Que al tener esta movilidad en el espacio público existan más contagios. Estamos efectivamente en la fase crítica, la fase más alta de la transmisión, en donde estamos teniendo una cantidad muy grande de casos nuevos todos los días. Los casos nuevos que documentamos hoy se originaron en contagios de la semana pasada, porque el periodo de incubación de este virus es de en promedio siete días. La movilidad que veamos hoy se va a presentar como casos de la siguiente semana. Entonces, todo lo que hagamos hoy es para beneficiar a lo que ocurra mañana, pasado mañana, dentro de una semana.